Bueno, estamos con la diseñadora Gabriela Wagner en el Atelier de Alta Costura que tiene justamente para mostrarnos con sus accesorios. Yo me imagino el orgullo que debe ser para vos poder mostrar tus creaciones y bueno, tener todo este contacto con el público. Muchas gracias Valeria por venir a mi stand. Sí, este año es la primera vez que nos presentamos en la fiesta, en un acontecimiento así de Crespo. La gente de Crespo, algunos ya me conocen, pero yo quería mostrar un poco lo que estaban haciendo los últimos años. Yo siempre fui modista y en el último tiempo con el Banco Nación hicimos el agregado de la cedería. Siempre se veía la necesidad de tener géneros exclusivos y según los géneros que conseguimos, hacer un diseño especial para cada persona. Así que es un emprendimiento nuevo que me tiene muy contenta. Bueno, y uno ve los géneros con los que trabajás y por otro lado, bueno, acá puede venir ya el que quiere y si quiere, te contrata también. Sí, exactamente. Podemos hacer una cita en la agenda para tener un día en casa, tranquila, sacar las medidas y diseñar. A mí me gusta ver el cuerpo de la señora, de la muchacha y según eso diseñar lo que le queda mejor, el color ideal y lo que necesita cada persona en un acontecimiento especial. Bueno, ¿con qué nos encontramos? ¿Hacemos un caminito al pasillo? ¿Podemos mostrar algo? Contanos. Bueno, este es un vestido de quinceañera en color verde manzana. Este modelo tiene caracoles, vuelos de caracol. Son vuelos que se pegan vertical. Tiene mucho movimiento, mucho brillo, está todo bordado a mano. El corsé con gemas plateadas. Es en verde manzana, se puede hacer en cualquier color. Es un vestido bien amplio, campana plato. Y después en este lugar tenemos el maniquí de vestido de egresadas, que justamente ahora es época para las chicas, para ver diseños, porque se vienen todas las fiestas del fin de año. Ese es un vestido que tiene Guipiur, con transparencias. Ahora está muy de moda el tema de las transparencias, los colores nude. Bueno, podemos avanzar al pasillo. Vemos mucho pollerín, mucho, digamos, los vestidos vienen ahora en general en dos partes también. Claro, las quinceañeras siempre les gusta la idea de hacer dos polleras para el tema del cotillón en la trasnoche, cambiarse y poder ponerse un par de zapatillas para bailar más cómoda. Entonces siempre es un corsé y dos polleritas. En este caso es de tul, pero puede ser también en organza o en otros géneros. Este es un vestido de novia, con una gasa muselina. Estos vestidos son una onda más romántica, de días, son casamientos más tranqui, polleras más lánguidas. Este también es un vestido de egresada, en dos tonos, también con un tul bordado. Este en el caso tiene algo de plateado. Este es un vestido de quince años, también en bicolor, con dorado arriba. También el tema de la transparencia, escote corazón, que eso a las chicas les sienta bien. Es un vestido muy cómodo porque tiene hombros, no es estraples, que por ahí las chicas en los quince años le escapan un poco al estraples. Este es el vestido que se usa mucho ahora, que es todo transparencia. Se usa con body, no tiene forro. Este vestido se vio mucho el año pasado también. Hay que animarse. Hay que animarse. Tener un cuerpo escultural. Totalmente. Ay, qué hermoso. Este vestido es de la mamá de una quinceañera, lo usó. También es guipiúr y también tiene el tema de que parecería que no tiene forro, porque es un color piel. Este es un vestido de quinceañera. También este es doble campana plato, tiene más amplitud. También en guipiúr. Este es un vestido de fiesta. Este vestido es de una quinceañera, que tiene el corsé bordado con flores y la pollera simil a arco iris, porque son siete capas de colores distintas de tul, doble campana plato, tiene mucha amplitud. Y se ven siempre los siete colores aparecen. Es como que quisimos imitar el arco iris. Y el último que traje es un vestido de quinceañera. También tiene vuelitos, pero estos vuelitos son horizontales, no son verticales como aquel. En un azul, que a las chicas les gusta mucho el azul. ¿Sos proveedora de telas o es simplemente una muestra? Esto es una muestra. Traje los bordados, que son los que las chicas están buscando ahora en esta época de fiesta. Pero también hay otros géneros más sencillos, como para hacer tampados o polleras más. Gaby, dando la vuelta a este espacio, vemos otro vestido de novia con mucha transparencia. El vestido de novia con transparencia fue la última moda estos últimos años. A las chicas les queda muy bien. Se usa mucho el tema del encaje haciendo algún dibujo en el cuerpo, tapando tazas o haciendo escote y espaldas transparentes. Qué bueno la parte de accesorios. Es algo indispensable. ¿Lo asesoras vos también? Sí, eso siempre teníamos la inquietud de que por ahí teníamos el vestido, teníamos las telas, pero no teníamos con qué complementar o encontrar el accesorio que sea exacto el color. Entonces muchas veces con los mismos encajes que tienen ya su pedrería, armamos el accesorio dependiendo un poco del modelo. Qué aro lleva, largo, corto, puede ser más grande, más chico. Y también el tema del peinado con los tocaditos para las quinceañeras, más que nada, las regresadas. Este año empezó mucho el tema de la corona, que hacía un tiempo que no se veía. Ahora volvieron las coronas, pero más grandes, con otro tipo de piedra. Bueno, a la gente que te quiera ubicar, por alguna razón, asesoramiento, bueno, tener en cuenta para algún evento, ¿podés incluso asesorar para los demás integrantes de la familia? Exactamente, sí. Me gusta también pensar en los colores que van a usar el resto de la familia, en la corbata del papá, en el moñito del hermanito. Me gusta hacer un complemento en general para que la foto sea prolija. Bueno, ¿dónde te encuentran y qué número de teléfono podés darnos? Mi dirección del atelier es Alverdi 1920, casi esquina Alem. Y mi contacto, el número de celular, WhatsApp, para las chicas es 0343-154-151-408. Felicitaciones, bellísimo todo. Muchas gracias, Valeria. Te esperamos.